... Continuamos con visitantes destacados de Expo Prado, todos ellos procedentes de Estados Unidos. Terry Quam es uno de ellos, le vemos por allí Angus Farms, que seguramente está esperando con expectativa las juras de esta raza. Hemos estado además hace instantes nada más con un grupo de latinoamericanos, criadores de Angus, que están haciendo una previa de lo que será el Secretariado Mundial de Angus en Uruguay. Correcto. Bien, el motivo de la presencia de Terry aquí en Uruguay. Bueno, muchas gracias Jorge. Mira, Terry Quam es uno de los productores de Estados Unidos, el estado de Wisconsin, él es el propietario de Marda Farms y su esposa también, Ardell, es también, trabaja mucho con él en la genética de punta, en producción de toros y en producción también de terneras de raza de pedigree, ¿verdad? Y están ellos aquí para también ver, de vender sus embriones, semen o animal vivo en algún momento que se pueda. Correcto. Para Terry, ¿qué conocimiento tiene del desarrollo de la verdil Angus en Uruguay? Dice que él lo ha visto muy bien, que la única diferencia que él puede ver entre el Angus americano y el Angus de aquí es que es un poquito más alto y un poquito más ancho. Y sí, tiene más fortaleza. ¿Qué lugar ocupa en el mundo la raza Angus en la producción de carnes, desde su punto de vista? Él dice que como sabrás que la proteína de la carne es la proteína más buscada por todas las sociedades alrededor del mundo y es por eso que se hace un rubro muy, muy principal en la dieta de todas las personas. Tener buena carne, buena proteína. ¿Por qué cree que la genética que usted está ofreciendo puede funcionar bien en Uruguay? Dice que por la forma que ellos alimentan y los protocolos alimenticios de las fórmulas que ellos utilizan para su producción, es muy similar a la de Uruguay. Usan mucho pasto, usan mucho ensilaje y usan mucha pastura, heno y poco grano. Y que por eso es que él cree que los productos que él tiene genéticos pueden ser usados en el Uruguay en muy buena forma.